Esta es mi rancho desierto Ya mi negra se manchó Todito se ha descompuesto Hasta el planteo se murió Por ahí es que va la cosa Porque mi negra se fue Por la mala situación Oye mi maestra y no había con qué comer Por la mala situación Oye mi maestra y no había con qué comer Oye Malino Ya estáis sufriendo lo mismo Esto va de mal limpio Si mi negra se ha marchado Oye mi ma es mejor que mi ma te dio Si mi negra se ha marchado Oye mi ma es mejor que mi ma te dio ¡Fuera bacharaca! ¡Fuera! Yo digo por mis hijitos Ahora quien va a cocinar Yo digo por mis hijitos Ahora quien va a cocinar La victoria y así la liga No importa, no importa que sea pelar La victoria y así la liga No importa, no importa que sea pelar Oye con la liga Oye con Canostega Allá en Barranquilla Yo veo esa caja Yo veo esa caja que no la oigo Bueno Música Yo le voy a echar candela a ese matito caney Yo le voy a echar candela a ese matito caney Si mi negra no regresa y en mi me yo me quemaré con él Si mi negra no regresa y en mi me yo me quemaré con él Música 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 Música